¿Qué es el cambio que la humanidad quiere poner en marcha? Pero también es necesario tener un denominador común para que pueda haber una unidad en la diversidad, para que podamos converger el 99,99% de la población mundial que es humanista en el corazón porque quiere un mundo sin violencia, un mundo sin guerras, un mundo donde no haya violencia no solamente física sino tampoco ni religiosa, ni psicológica, ni económica, ni sexual, ni cualquier tipo de violencia como ya conocemos. Entonces, estos foros vienen creciendo precisamente porque tienen ese germen de la expansión, de lo centrífugo, de la unidad en la diversidad. Por eso es que poco a poco en estos foros se ha ido sumando gente de diversas culturas, gente de diversas creencias, organizaciones sociales, organizaciones gubernamentales, gente involucrada en los gobiernos que es muy importante porque además de querer hacer los cambios, es importante que en estos foros participe la gente que tiene la herramienta para hacer los cambios o al menos buena parte de ellos como herramienta política. Y estamos en un buen momento para hacer los cambios, es un momento convulsionado quizás, pero a veces los momentos convulsionados hay que verlos con visión de proceso y entender que bienvenidas las convulsiones si sirven para los cambios. Unas semanas atrás alguien me decía cuando empieza a aparecer todo esto de la crisis financiera internacional, sabiendo que yo soy aficionado a la economía y humanista, me decía, quizás me vio que no tenía mucha cara de sorpresa. Entonces me dice, pero ¿no se sorprenden ustedes de esta crisis? Y yo le dije, los que tenemos el ojo acostumbrado a mirar los relámpagos, no nos sobresaltamos cuando llegan los truenos. Porque todo este ruido, todo este ruido que hay con la caída de las bolsas no es más que el estruendo de algo que ya se cayó hace tiempo y que es el neoliberalismo. Y que se cayó para nunca más levantarse. El neoliberalismo ya se cayó hace tiempo en Latinoamérica, lo sabemos, porque empezó a caerse aquí quizás. Hace ya casi 10 años que empezó a caerse, por suerte, y en Latinoamérica la gente empezó a pensar de otro modo, la gente empezó a cambiar y porque la gente empezó a cambiar, empezaron a cambiar también sus gobiernos. Uno podrá estar más o menos de acuerdo, pero la realidad es que en Latinoamérica, en la mayoría de los países, están cambiando los políticos, están cambiando los gobiernos y todo va hacia un profundo cambio. Y hasta un poquito más arriba de Latinoamérica, hay gente que también está queriendo cambiar las cosas. No sé si las expectativas serán satisfechas en su totalidad por los gobernantes, pero lo que sí es satisfactorio es esa esperanza que se abre en la gente cuando gente que nunca iba a votar decide ir a votar para tratar de cambiar las cosas. Esperemos que cambien. Es un momento, como decía, de convulsiones, de crisis, pero oportuno para el cambio y el objetivo de este foro de ser una herramienta para el cambio, de ser una herramienta para que toda la gente que quiere el cambio tenga un ámbito donde intercambiar, donde cohesionarse, donde unirse, donde elaborar propuestas y esas propuestas que se canalicen inclusive con la gente que ya está en el poder, que ya están los gobiernos. Todo eso es posible gracias a que hay tierra fértil en este mundo, donde la gente está cambiando y algunos gobiernos también. Sin embargo, no hay que estar desprevenidos, porque el neoliberalismo en sí no era más que el barco donde navegaban los tremendos poderes del antihumanismo. Y es probable, y ya lo hemos visto, que al hundirse ese barco se suban a los buques de guerra, como ya lo han hecho, como ya han comenzado desde hace algunos años a invadir países, a pisotear naciones, a masacrar gente, para quedarse con sus recursos energéticos, con sus recursos naturales, porque veían que con el neoliberalismo no lo habían logrado. Y los que no lograron con eso, han querido lograrlo con las armas. Así que hay que estar alertas, porque esta tierra fértil, este cambio, necesita también de un cambio más profundo, que es que la gente termine de una vez por todas de decirle que no a esto que quieren los poderosos, de pisotear los derechos de la gente con las armas. Así que esa humanidad, que en su más grande porcentaje, aborrece la guerra y aborrece la violencia, ya no va a ser suficiente con que la aborrezca en sus casas, con que la aborrezca en la calle, en los cafés o inclusive en estos poros. Va a ser necesario que la gente se ponga de pie y comience a marchar por un mundo sin violencia, por un mundo sin guerra. Llegó la hora de hacerlo. Así que amigos, les vuelvo a dar la bienvenida y espero que en estos días de rico intercambio sobre diferentes temas en las mesas, en los paneles, sobre la integración latinoamericana, en todos los aspectos, sobre la educación, sobre la salud, sobre la ecología, sobre la diversidad sexual, sobre tantos temas que se van a intercambiar, esté presente este germen centrífugo y expansivo que decía antes de este foro para que siga creciendo, que esté presente este corazón que quiere el cambio en cada uno y que esté presente también esta necesidad de que todos trabajemos definitivamente por la abolición de las armas y de la guerra en todo el mundo. Nada más. Muchas gracias. Aplausos